El liderazgo inspirador genera mucha credibilidad y resultados más que satisfactorios en el largo plazo. Y para hablar de este tema nos acompaña el pastor Fabián Ricardo Preciado Hernández. Con la bienvenida Fabián a nuestro programa, usted dice que la pasión y la comunicación son ejes fundamentales de lo que usted llama liderazgo inspirador. Hablemos de ese concepto. Cordial saludo. Qué privilegio es poder compartir con ustedes en el día de hoy un tema que me apasiona. Diez características del liderazgo inspirador. Estamos en un tiempo en el cual como líderes somos llamados a inspirar a los que están a nuestro alrededor. Y en estas diez características que brevemente te estaré compartiendo, estaremos hablando un poco acerca de eso. La primera de ellas es la visión. La visión tiene la capacidad de inspirar a las personas que están a nuestro alrededor, pero es una visión que debe ser encarnada con pasión, con alegría, con mucho entusiasmo. Y esto nos lleva a otro elemento muy importante que es la comunicación, ya que la visión en sí sola y sin un equipo de trabajo y menos en el mundo empresarial se puede desarrollar. Pero cuando hay una comunicación efectiva, entonces esto generará que podamos nosotros obtener mayores resultados. Como líderes tenemos la responsabilidad de comunicar con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos, nosotros comunicamos. Fabián, es importante que nos cuentes cómo se mantiene la credibilidad en el liderazgo. Mantener la credibilidad en el liderazgo es uno de los mayores retos que todos nosotros tenemos. Y hay dos factores que yo considero que son muy importantes para ellos. El primero es el compromiso. Cuando hay un líder comprometido, un líder que encarna la visión, que comunica con efectividad, con asertividad y además que tiene un alto nivel de compromiso con su equipo, con las personas que están alrededor, con su visión, es algo que inspira. Pero hay un factor aún más importante y es la integridad. El liderazgo que obtiene resultados a largo plazo y que no solamente inspira, sino que trasciende es aquel que mantiene la integridad en cada uno de los factores y en cada una de las funciones que realiza. Es un gran reto ya que nosotros somos llamados a liderar no solamente organizaciones, sino también nuestras familias y más específicamente nuestra propia vida. Y en todos los niveles necesitamos integridad. Todavía me parece que es súper clave que hablemos ahora sobre la importancia de saber delegar para que los planes de trabajo funcionen y den los resultados que están esperando las directivas. Para desarrollar planes de trabajo y más específicamente en el mundo empresarial no será imposible hacerlo de manera aislada, no será imposible hacerlo solo. El liderazgo que inspira es aquel que aprende a confiar en otras personas, aquel que aprende a delegar. La delegación es muy importante, no solamente porque potencializa la capacidad de resultados que podemos obtener, sino porque además nos permite administrar uno de los recursos más valiosos y escasos que tenemos en esta época y es el tiempo. Pero además el líder debe ser una persona que aprende a tomar decisiones, decisiones que generalmente hay que tomarlas con celeridad, hay que tomarlas con enfoque, pero también con mucha serenidad, aprendiendo que en medio de cada una de las decisiones que nosotros tomamos podemos ser beneficiados y beneficiar a las personas que están a nuestro alrededor o podemos tomar decisiones que generen los efectos contrarios. Sin embargo, sea como sea, el líder es por naturaleza una persona, un tomador de decisiones. Fabián, ¿qué papel juega la inteligencia emocional para que realmente alcancemos resultados poderosos en el mediano y en el largo plazo? Para alcanzar resultados a largo plazo necesitamos de la inteligencia emocional. El recurso más importante que tienen las organizaciones es el recurso humano. Y en medio de las relaciones nosotros somos propensos a tener diferencias, a tener de pronto algunos inconvenientes. Inconvenientes que pueden ser resueltos de manera oportuna si nosotros tenemos la capacidad de aceptar nuestros errores, la capacidad de ser empáticos y la capacidad de preocuparnos en el otro y buscar la mejor manera de solucionarlos. Inteligencia emocional. Pero también un factor indispensable y es la innovación. Estamos en una época en la que somos llamados a hacer las cosas de una manera nueva. No podemos esperar los resultados mayores con los mismos métodos, las mismas metodologías que hemos trabajado tal vez durante mucho tiempo. Así que esta es una época para ser más intencionales, para ser más creativos, para ser más innovadores. Fabián, bueno, ¿y cuál es esa clave para que un plan de trabajo dé los resultados que estamos esperando? Para que un plan de trabajo dé resultados se requieren de dos cosas muy importantes. Una de ellas es la planificación y más específicamente la planificación estratégica que nos permite no solamente marcar una ruta, marcar un camino, sino también saber hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allí. Los líderes que inspiran son aquellos que conocen ese camino y guían a otros para que juntos podamos ir. Pero además la situación actual nos ha demostrado que estamos en una época de cambios abruptos o lo que algunos incluso han denominado un cambio de época. Y este tiempo puede traer buenos o malos resultados a nuestras vidas, familias y organizaciones dependiendo la adaptabilidad que nosotros tengamos. Así que el líder que inspira, el líder que trasciende es aquel que conoce el camino, pero que enfrente a los obstáculos que van apareciendo no se deja bloquear por ellos, sino que ve la manera de solventarlos, de autogestionarse y de salir adelante. Fabián, para ser más prácticos y específicos, es importante que nos cuentes qué características fundamentales se deben tener en cuenta en el desarrollo de un plan de trabajo para que salga muy bien. El Decálogo de Líder y Dede es un libro que tuve la oportunidad de publicar hace unas cuantas semanas y en él evidenciamos tres miradas estratégicas muy importantes. La primera de ellas, la espiritualidad. También vemos la academia y como tercera medida, la visión personal del autor. A través de este libro presento a profundidad las 10 características de las cuales tuve la oportunidad de hablarte en este día. Y es un libro que está disponible para todos ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Fabián Preciado y soy un servidor. Muchísimas gracias Fabián y además muchos éxitos con ese libro porque necesitamos realmente mucha orientación en el tema del liderazgo inspirador para que tengamos esos líderes que nuestros países se merecen para que reduzcamos las brechas de pobreza y generemos un desarrollo verdadero. Este es nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.